Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Colombo, soy programadora de videojuegos y vengo a contarles un poquito cómo fue mi carrera. Yo trabajo como programadora desde los 20 años, empecé a estudiar la carrera de ciencias de la computación en la UBA a los 18, y desde los 22 que trabajo en videojuegos. Yo trabajaba en una consultora, haciendo sistemas común, hasta que un día me enteré que acá en Argentina se hacían videojuegos, y ahí nomás renuncié y me puse a mandar CVs a todos lados, y empecé a trabajar haciendo juegos de Facebook en una empresa que se llamaba Metro Games. Estuve ahí un par de años, después pasé por una empresa que se llamaba así Interactive, donde hacíamos Adware Games, ahí hice un montón de cositas con realidad virtual, realidad aumentada y un montón de cosas experimentales muy divertidas. Después pasé por Creápolis, que es un MMO educativo para chiques. Durante un tiempito di clases en Image Campus, enseñando introducción a la programación a gente que quería meterse a la industria. Y hace cinco años trabajo en Ethermax, la empresa conocida por los juegos preguntados y apalabrados. Hoy en día soy head de ingeniería del segmento de Ethermax que se encarga del mantenimiento de los juegos que están productivos. También tuve a lo largo de mi carrera mis proyectitos indies. El más conocido fue Skyrider, que era un plataformero para jugar de a dos personas. Bueno, a todas las chicas que estén considerando meterse a hacer videojuegos como forma de vida, les quiero dar la bienvenida. Siéntanse súper bienvenidas en esta industria. Es hermoso trabajar en un ambiente tan creativo como son los videojuegos. Yo soy programadora y los poquitos años que trabajé en sistemas sin hacer videojuegos, me gustaba obviamente, es lo que hago, pero no era lo mismo. Cuando empecé a trabajar en videojuegos vi toda esta cosa multidisciplinaria y creativa. Estar sentada trabajando al lado de ilustradoras, de animadoras, de músicas, y que entre todas podamos pensar ideas nuevas. Es un mundo hermoso. Crear videojuegos es hermoso. Y ni les cuento lo que es, no sé, subirse a un colectivo y ver una persona jugando a tu juego en el celular. Te sentís como, wow. Así que las invito a formar parte de esta industria hermosa, las necesitamos. Y si alguna vez tienen dudas, sepan que existe Women in Games Argentina y que las vamos a recibir con los barzos abiertos para responderles todas las preguntas que tengan. Estamos esperando. Esperamos. 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 ¡Más bien! measures me universitario arratar para Gracias.